La arriería para mí, para mí ha sido un orgullo, porque fue el trabajo donde, se puede decir, donde yo aprendí a trabajar. Yo tengo 45 años y desde que tenía 6 años estoy en esto. La importancia de un arriero y de las mulas de trabajo en los pueblos del suroeste que fueron construidos a lomo de mulas es mucho. Lo que hago es que yo cogí la arriería, ha sido acá en Bolívar. Yo me conozco todas las veredas de aquí, de Bolívar. Y la cuna de arrieros, ciudad Bolívar, es un municipio con los brazos abiertos, ubicado en el suroeste antioqueño. Este pueblo de tradición paisa deslumbra por su historia, paisajes y cultura, una herencia construida a lomo de mula. Desde el momento en que llega la colonización, estaba llegando un arriero. Los caminos los abrió, fue el arriero. Es que este pueblo, primero que todo, lo fundaron personas que vinieron en pura arriería. Es que en Antioquia en todo pueblo hubo un arriero. La arriería construyó nuestra historia. Fueron los arrieros y sus mulas quienes abrieron camino en la montaña y ayudaron a la fundación de los pueblos que ahora habitamos. El tesón, fuerza y coraje de caporales, arrieros y sangreros edificaron nuestra cultura. A lomo de mula nació nuestra historia. La arriería hubo en todas las partes del mundo. Si nos remontamos en la historia, nos tocaría coger el Medio Oriente, que realmente los camellos fueron los primeros que cargaron cargas a lomo. Y fueron los árabes los encargados de esto. Era un personaje, un arriero arriero. Era un personaje los que habían. Eran una persona de confianza, 100%. Un tipo que le entregaban oro, que le entregaban títulos, valores y que le entregaban carga que era muy valiosa. Y los entregaban sin un rasguño. Era remula y huepota, huepota y hierro, son groseros, los arrieros son groseros. El arriero es el símbolo de este pueblo. Hablar de Ciudad Bolívar es hablar de arriería. La cultura de los bolivarenses está permeada por el heroísmo del arriero. A todos esos titanes, les agradecemos y les otorgamos un lugar privilegiado en nuestra memoria. Si yo pudiera volver a nacer, yo pediría nacer arriero. Visita Ciudad Bolívar, cuna de arrieros. Visita Ciudad Bolívar. Besita Ciudad Bolívar. ¡Gracias!